¡Mira qué bonita abuela! ¡Mira qué bonita abuela! Cambiamos pa' todos lados Cierramos y caracolamos ¡Qué recortes de la hamaca! ¡Mira qué bonita abuela! Cambiamos pa' todos lados Cierramos y caracolamos ¡Qué recortes de la hamaca! ¡Mira qué bonita abuela! ¡Venga! Me conseguí unas varillas de la mejor caña brava ¡Mira qué bonita abuela! ¡Mira qué bonita abuela! Cambiamos pa' todos lados Cierramos y caracolamos ¡Qué recortes de la hamaca! Cierramos y caracolamos 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 Cierramos y caracolamos